Vemos vía Skype a Marco Cruz, director de Puertas Abiertas América Latina, para ampliarnos sobre la investigación. Bienvenido al programa, Marco. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes de CBN Mundo Cristiano. Muchas gracias por la oportunidad. Marco, ¿nos podría explicar cuáles son los criterios que utilizan para establecer los 50 países más hostiles al cristianismo? Tenemos una metodología, la aplicamos anualmente a más de 25 años. Entrevistamos especialistas en el contexto de percepción en el país. Tenemos el personal de campo, de Puertas Abiertas y auditores externos. A través de un cuestionario tenemos las respuestas, las preguntas que son avaliadas y tenemos una puntuación. De acuerdo con esta puntuación, elaboramos el ranking de los 50 países más hostiles a los cristianos. Como ministerio, ¿ustedes corren algún tipo de peligro por este estudio, por el estudio que ustedes hacen? Sí, sí, sí. Tenemos nuestro trabajo, parte del trabajo en la seguridad. Tenemos muchos procesos, principios de seguridad, pero que tenemos riesgos en muchos países, Corea del Norte, Pakistán, Medio Oriente, África Sub-Sahariana. Sí, sí, riesgo es parte del ministerio. Marco, has mencionado Corea del Norte. Ya son varios años que Corea del Norte se posiciona en el primer lugar de la lista. ¿Cree usted que el inicio del estrechamiento de lazos entre Estados Unidos y Corea del Norte provoque que el país asiático baje de categoría en la lista del próximo año? Tenemos una expectativa. El encuentro de Kim Jong-un con Donald Trump darnos una perspectiva, expectativa de que la situación de los cristianos puede mejorar. Pero que ahora no tenemos nada concreto que pruebe que la situación está mejor. Tenemos ahora, ahora en cuanto hablamos, más de 50.000 cristianos en campos de trabajo, trabajos forzados en Corea del Norte. Solamente porque son seguidores de Cristo. Entonces, tenemos que esperar un poco para la situación cambiar. A nivel mundial, y según sus estudios y también las investigaciones que ustedes hacen, ¿cuánto y cómo está avanzando la persecución hacia los cristianos? La persecución es más grande de año a año. Si comparamos los estudios de puertas abiertas desde 2014 hasta 2019, tenemos un crecimiento de 16% en la persecución. La puntuación de los 50 países creció de 52.1% para 54. Perdóname, 64.1%. Un crecimiento de 16%. Si miramos la situación de cristianos muertos, tenemos un crecimiento de 30%, más de casi 40% de los cristianos muertos en 2000, en el periodo de la investigación de la lista 2019 en comparación con la lista 2018. Entonces, tenemos muchas pruebas y factos que comproban que la persecución está creciendo año após año. Para sorpresa de muchos, México y Colombia aparecen en el ranking. ¿A qué se debe que se ubique en esta lista y cerca de países musulmanes? Sí, sí. Tenemos México y Colombia. Todas las personas preguntan cómo hay persecución si la mayoría de la población es cristiana en estos países. Tenemos una, por ejemplo, en México. Estuve en México y en Colombia. Y me encontré con hermanos que son perseguidos en estos países. Si tenemos los estados de Oaxaca y Chiapas, donde tenemos una mayoría de la población indígena, Entonces, en las tribus, las comunidades indígenas, si no están siguiendo las tradiciones culturales, es expulso de la comunidad. Puedes ir para Cáceres. Hermano Leopoldo, estuve en Cáceres, fue expulso en Oaxaca. Toda la propiedad, las casas, perdió las casas porque no seguía la tradición indígena. El mismo fenómeno, mecanismo, acontece en Colombia. También los narcotraficantes en los países. En México, el año pasado, el pastor Eduardo fue muerto por narcotraficantes del país. El mismo. Tenemos también las FARC guerrilleros, los gorilas, que son perseguidores de la iglesia. Entonces, no hay una persecución en todo el país, pero que en ciertas localidades, la comunidad tiene persecución entre los indígenas, narcotraficantes y gorilas. Marco, tenemos entendido que hay países como Malasia, donde los cristianos son enviados a manicomios. ¿Qué sabes de este hecho? ¿Y si sucede algo similar en otros países? No conozco esta situación, pero que tuvimos a Pastor Raymond. Fui secuestrado en 2017 y hasta ahora no sabemos lo que sucedió con ello. Tenemos también en Corea del Norte, 50.000 cristianos están encarcerados en campos de trabajo forzados, porque son seguidores de Cristo solamente. En el periodo de la avaliación de la lista 2019 tuvimos 3.150 cristianos presos y detenidos en juicio. Solamente en China tuvimos 1.131 cristianos presos en el año pasado. Bueno, muchas gracias, Marco, por ampliarnos esta información. Que Dios los continúe usando y bendiciendo en este ministerio. Muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones a todos. Y ya regresamos con más de Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.